Varios factores que nos hacen que nosotros nos movamos para acá. Lo primero, como magisterio, nosotros tratamos de obedecer todas nuestras instancias, de ser partícipes de esto, la toma de decisiones a todos y cada una de las personas que somos, las bases. Entonces, la asamblea estatal, el día de ayer, ya anteriores habían definido que se levantaban bloqueos y todo lo de ellos. Entonces, aquí en San Cristóbal de las Casas se habían mantenido los bloqueos, pero en Tuxtla nos habían estado descoberturando los mismos compañeros con eso. Entonces, ayer, antier y ayer, hubo aproximadamente unas 40 horas bloqueos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tanto en La Pochota como en el lado de la Angostura. Y deciden ayer cambiar la estrategia de lucha. Ya no vamos a los bloqueos porque sí se estaba pegando bastante fuerte a la sociedad, se estaba golpeando bastante, esos fueron los argumentos más pesados. Y nosotros hemos entendido que los enemigos no somos pueblo contra pueblo, no es el maestro contra el pueblo, ni el pueblo contra el maestro, sino es una lucha en conjunto, porque las reformas estructurales a nosotros nos dañan de todas formas. Entonces, en esa situación se define que se va a tomar todas y cada una de las transnacionales. Entonces, ha afectado directamente a tres plazas comerciales, la Plaza Soriana, la Plaza del Sol, la Plaza de las Américas y la Plaza Cristal. Entonces, nos distribuimos en esa parte. Y por aparte, el día de hoy, en la marcha que hubo en la Ciudad de México, se acuerda que se va a llevar a cabo una marcha y al término de la marcha se toma, se posiciona la CENTE de lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, nosotros vemos así como que, bueno, si los bloqueos ahorita no son la tirada de la CENTE, no son la tirada de todos los estados que se están movilizando, bueno, nosotros también hagamos algo diferente. Entonces, en este punto, la Asamblea Popular Municipal de aquí, de San Cristóbal, define de trasladar al movimiento de los bloqueos hacia acá. Porque la Asamblea Popular Municipal lo que hace es, una, es decir, abajo la reforma educativa, abajo las reformas estructurales y todo lo que tenga que ver con lo que nos golpea, que es eso, es prácticamente el sistema económico, ¿no? Entonces, la Asamblea Popular Municipal dice, bueno, apoyamos al magisterio, estamos con el magisterio, pero también el pueblo tiene sus propias demandas. Y sus demandas, ¿cuáles son? Precisamente esta, ¿no? La del desconocimiento del presidente municipal, porque se atrevió a desalojar a maestros y al pueblo, está en el kilómetro 40. Esto es un boom, ¿no? Sí, yo tengo un boom. Una noticia nacional. La segunda serían los mismos grupos de choque que hay aquí en San Cristóbal, los grupos armados. El pueblo, pues ya, lo que necesita es paz, lo que necesita es seguridad. Y este presidente municipal se ha aliado con esos grupos de choque, esos grupos que golpean, esos grupos que asaltan, esos grupos que asesinan. Y la consecuencia ha sido la inseguridad en San Cristóbal de las Pazasas. Dicen que nosotros, como maestros, hacemos que la economía de nuestro estado haya bajado por los bloqueos y todas las cosas, pero no es así. Chiapas ya es un estado inseguro. San Cristóbal es una de las ciudades más peligrosas de México. Entonces, no es responsabilidad de nosotros como maestros, sino es prácticamente de los políticos. Entonces, la toma de la presidencia es simbólica, ¿no? Es decir, el pueblo de San Cristóbal de las Pazasas ya está en contra de este sistema político que es el que nos está acabando a todos. Y por ende, nosotros nos instalamos acá y estaremos a espera de que nos mande a hablar la gobernación para continuar con la mesa de trabajo donde ya se había planteado la salida inmediata de este marco. Entonces, sería prácticamente... Sí, es que sí que está... ¿Sí, sí? Sí. Entonces, si nada más queríamos la información de cuál era el objetivo de tomar la administración, la unidad... Es prácticamente, digo, con la salida inmediata de Marco Cancino, el desmantelamiento del grupo Almetrach y que se le brinde justicia a la familia del compañero Juan Carlos Jiménez Balazzo que fue asesinado el 24 de marzo del 2016 precisamente por el grupo Almetrach que es con el que coordina el presidente municipal. Entonces, ya son muchas. Han salido compañeros reporteros agredidos, han salido luchadores de los derechos humanos como la compañera Conchita Vendaño, desalojos en Santa Catarina, desalojos aquí en Piña María, golpeteos arriba por todos lados que han sido encabezados por eso. Entonces, es muy, muy, muy peligroso y inseguro. ¿Y para el rato o el día de mañana las actividades siguientes? Entonces, nosotros estamos ahorita esperando reinstalar un rato más la Asamblea Popular de Representaciones para que nosotros podamos definir una actividad lo más pronto posible. Si le da caso al gobierno con esto no hace caso, bueno, pues ojalá las consecuencias no sean como lo que pasó hace unos días, en San Juan, Chamul, el día 23, ¿no? Entonces, sí, sí.